Oye, seguramente te ha pasado, ¿no? A veces hay una persona que no te cae tan bien, que de hecho sientes que te cae mal, solo que no lo conoces, porque esta frase me encanta. El odio es el amor sin los datos suficientes. ¿A qué me refiero? Que realmente no nos damos la oportunidad de conocerlos, de conocer. Al final, no habrá persona en la que no podamos rescatar algo positivo. Solo déjame la palabra reto en los comentarios y ya vas a ver qué pasa. Normalmente nos pasa porque nos enfocamos en todo lo que nos cae mal y no en todo lo que nos podría caer mejor. Echa la cabeza. La próxima vez que sientas un sentimiento de que no me cae tan bien y no sé por qué, sal de ahí y ponlo en positivo, en posibilitador. Voy a descubrir qué tiene de increíble que va a terminar haciendo que el tipo o la tipa me caiga mejor de lo que alguna vez pensé. ¿Qué te parece ese planteamiento?